El turno de hablar de CrossFit, esta disciplina que se empieza a implementar en nuestro país y obviamente en nuestra ciudad. Tenemos a Paola Nocelli y también a Gastón Cierro que estuvieron participando el pasado fin de semana en Trenkelauken. Chicos, ¿cómo andan? Bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola chicos, un saludo a usted, a toda la audiencia. Acercate al micrófono. Ahí está. Hola, ahí está. Ahora sí, perfecto. Un saludo a usted, a toda la audiencia. Gustavo, gracias por invitarnos. Ya hace mucho que lo queríamos tener a Gastón. Me hizo rogar. Un poquito. La figurita difícil. Costó, costó. Un honor. Arrancamos por la dama. Bueno, Paola, contanos cómo fue el torneo que tuviste en Trenkelauken con esto de... O cómo, primero vamos a hacer un poco historias, cómo arrancó el entrenamiento de CrossFit. En particular mío, bueno, hace seis años que practicó CrossFit. Empezamos allá nosotros los... El box empezó en la Galcerán, que le llamamos nosotros. Y, bueno, empecé ahí a entrenar por una cuestión de probar, a ver qué pasaba, qué era. Y al principio, la verdad, no me gustó. Y dejé, fui dos clases y dejé. Y después, al mes siguiente, volví y ya ahí no abandoné más. Así que hace seis años que practico CrossFit. ¿Y cuántas competencias en camino tenés? No, eso, a ver, yo lo hago por una cuestión de gusto, de placer. Voy entrenando, me voy superando, pero no tengo un entrenamiento por ahí como lo hace Gastón, que tiene un objetivo más claro, que es competir. Yo voy por una cuestión de pasarla bien, salud, físico, y de paso vamos a una competencia. Nos entrenamos por ahí, cuando Cristian nos dice, hay una competencia en tal lado, empezamos un poco más fuerte. Bueno, a todo esto, saludamos a Cristian Cane para que lo invitamos para que venga, pero bueno, andaba ocupado con ciertas actividades, así que bueno, le agradecemos también por traerlos a ustedes y le mandamos un saludo. Sí, obvio. Gastón, ¿y cómo arrancaste vos en la disciplina? Contanos. Yo arranqué hace aproximadamente 5 o 6 años también, como vos, en la llamada Galcerán, y arranqué, conocí al profe mediante bombero, yo soy bombero, y él nos entrenaba en el cuartel, y un día nos encontró y me dice, no, entrenar, no, entrenar, bueno, digo, bueno. Y llegué un día y lo vi a él a entrenar y dije, esto es lo que tengo que hacer yo siempre, me encanta. Y lo que tiene el crossfit es que uno nunca deja aprender, y bueno, eso es lo que te atrapa del deporte. Un día me fue como el culo en la escuela, me llevé toda la materia, mi vieja me dice, no vas a más crossfit, la típica, te cancelan todo. Arranqué de vuelta a medio escondidas, y bueno, un día Cristian me dijo, competimos, qué sé yo, y bueno, dale, sí. Y ahí arrancó ahora toda esta locura que hoy creo que es mi estilo de vida. El crossfit, me levanto, como vivo, duermo. Y encima tu alimentación, todo gira alrededor de eso. Sí, 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 yo me levanto, pienso, casi todo lo que hago día a día se basa en el crossfit. Quiero, será mejor. ¿Y cuál es la característica del crossfit? Bueno, en este caso, Paola, vos por ahí es un poco menos intenso que el de ellos, porque él dice que es otra intensidad. ¿Cómo es una competencia de crossfit? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque por ahí la gente le decimos competencia de crossfit y no entiende. No, en el caso de la categoría que yo participé, que se llama scale, y participamos en trío. Los parámetros de esa categoría son, a ver, son menos kilos que todo el resto. Está advanced, está RX y hasta llega hasta elite. Nosotros participamos en una categoría como si fuese principiante, por decirlo de alguna manera. Y manejamos menos kilos, menos repeticiones. En este caso, bueno, fueron tres WOD, que se le llaman tres actividades diferentes en el mismo día. Y, bueno, a veces, por ejemplo, en el primer WOD, hay actividades que son individuales dentro del equipo, que las es individual, como pueden ser saltos de soga en este caso. Y después lo hacíamos en pareja. Y teníamos que ir cambiando para no cansarnos. El otro fue, las repeticiones que teníamos que hacer de los ejercicios fueron a completar. Entonces, hace una, hace la otra, mientras... ¿Y todo eso lleva a puntuación? Sí, sí, todo lleva a una puntuación. Puntuación, un jueceo. Exacto, tenemos jueces que te van diciendo... Parámetros, o sea, parámetros en los ejercicios, no es que agarran la barra y de la nada... Eso se juecea mediante parámetros y repeticiones válidas o no válidas. Y, bueno, después, a raíz de toda la competencia, en el caso nuestro, eso es lo que por ahí define la categoría de un atleta de CrossFit, ¿no? La habilidad y los pesos que puede manejar. Eso hace que sea un atleta escalado, un avanzado, o ya un RX Elite, que ya mueve otra cantidad de kilos y otra gama de ejercicio. Y, Gastoni, ¿ahora vos en qué nivel estás? Yo soy RX. Ya estamos ahí, yo compito individual, a mí me gusta mucho competir individual. He competido en parejas también, en trío, cuando arrancamos con Chris, con Kari Fuchs, también hemos competido mucho. Pero hoy en día mi categoría es individual y creo que lo voy a hacer mediante varios años más porque me gusta y me quiero explotar ahí. Y si yo te pregunto, ¿cuál es tu ejercicio? ¿Cuál es lo mejor que haces? ¿Qué te destacas? Lo gimnástico, por mi destreza física, que soy flaco, liviano, y me mandaba a lo gimnástico, bueno. Mi debilidad, los kilos, obvio, por mi peso, ¿no? Pero bueno, es algo que venimos laburando un montón con Chris, que la tiene súper clara en eso, yo confío en el proceso de él. Creo que hasta ahora evolucionamos un montón y hay para evolucionar todo el tiempo, uno nunca deja de mejorar. Y bueno, nada, esto a largo plazo, es como él siempre dice, esto recién comienza. ¿Y cómo es el nivel, tanto zonal como nacional? Bueno, en este caso, ustedes que fueron a competir a nivel zonal en Trenquelauken, ¿están a nivel? ¿Están un poquito mejor? ¿Cómo lo ven? Sí, acá zonal, como te decía recién antes de la nota, en cada ciudad siempre hay un atleta destacado, o un atleta en el caso de las mujeres, que se destaca, y bueno, siempre nos encontramos en algún torneito y andamos a ver los chispazos. Eso lo hace mucho más divertido, porque nosotros que estamos lejos de Capital, que ahí está el núcleo del cross y grosso, ahí hay muy buen nivel, a veces se vuelve, qué sé yo, no sé si aburrido, pero uno quiere competir al nivel que está, ¿verdad? Y tiene que ir hasta allá, viajar, pagarse el viaje, esto todo a pulmo nuestro, nadie me da una mano en eso. Y a veces el viaje no es barato, por eso tener buen nivel zonal está bueno, porque vamos y venimos en el día, ¿entendés? Pau, ¿y cómo fueron los resultados? ¿Cómo se trajeron? ¿Cómo salieron? Contanos un poquito. Bueno, mira, en el caso de la categoría Scale, que hubo dos tríos, salimos de 18 tríos, hubo uno que salió 12 y nosotras salimos 13, en la categoría de varones salieron cuartos, después en la categoría Advance, las chicas, las mujeres salieron cuartas, anduvieron muy, muy, muy bien, muy bien anduvieron ellas. Unas líderes, sí, sí. Sí, 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 se me da un aplauso. Exactamente, sí, la verdad que sí, felicitaciones para ellas también. ¿Quiénes son las que...? Carolina Fritz, Nazarena Roldán y Belén Cabrera. Ah, mirá. Sí, sí, que anduvieron muy bien las chicas, porque convengamos que están justamente en una categoría donde necesita de más fuerza, de más habilidad, de más todo, es más exigente. Se la bancaron muy bien las chicas, sí, sí, todo el torneo fue... Y son parejas las tres y se complementa lo que por ahí una tiene de debilidad, la otra lo tiene en fortaleza, entonces se complementan. Después, bueno, él salió en la categoría RX, salió primero, y bueno, pero anduvimos muy bien todos, todos. Sí, 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 en general todos muy parejos. Y aparte, a ver, más allá del resultado, a nosotros nos divierte mucho, la experiencia nos divierte. Además, fue gente a competir, fue gente a ver, no, éramos un montón de acá, hay una energía que te atrapa. ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Se organizan con una combi o cada uno va por su cuenta? No, en este caso fuimos en autos particulares, pero hemos ido en combis, sí, sí, sí. Y ahora que, estaba pensando ahora que está creciendo el crowdfit, que ustedes están saliendo a competir, ¿no pueden, nada más como una asociación interna, como un grupo para juntar plata, para costear los gastos, como se hace la agrupación de atletas, como por ahí hacen distintos deportes? Sí, 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 tendríamos que gestionar algo así, una colecta de dinero, porque las inscripciones de día a día, esto, esto... Sí, o para los viajes o para algún elemento. Claro, obvio. Sí, sí, para la inscripción y el viaje, o sea, que ponele que sea lo más caro. Lo demás, la comida y lo demás lo podemos bancar nosotros. Famos, exacto. Pero la inscripción, que es lo más caro, ¿se podría hacer algo así? Sí, 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 aparte, igual la gente acá de Casares... Responde, siempre. Sí, yo cuando me fui a viajar a Colombia... Ah, eso te quería preguntar, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, eso fue... ¿Viniste colombiano o no? No, no. ¿Viniste con el tono o no? No, no, no. Porque dice que el que va a Colombia viene... No, no. Parecido al Cordobés, pero no. No. Bueno, veníamos de una etapa de pandemia fuerte, todo cerrado, nada, competencia, y con el profe hay una aplicación que se llama Vox Podio, mirando, me dicen, bueno, no tengo nada en esta. Era RetoFest Colombia. Bueno, hago la clasificación, se clasifica online, en algunos torneos, en otros no, se clasifica online, se hace mediante categorías, parámetros y demás, se hacen videos, se suben a YouTube, ellos lo fiscalizan y después, bueno, te avisan si quedás o no. Yo quedé, me fue muy bien y bueno, los colombianos querían que vayan. Y yo quería ir, entonces, bueno. Se dio todo hoy. Sí, 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 en re poco tiempo, en cuestión de dos meses, si es mucho me parece, arranqué a hacer rifa, a buscar sponsor acá en Casares, vendí la moto, junté plata de todos lados. Y bueno, gracias a la ayuda de todos, porque la verdad que tocaba las puertas en el negocio donde yo trabajo, vendía rifa y todo el mundo colaboró, fui, cumplí, costó llegar, porque estaba en pandemia, costó ir, pero la verdad que una experiencia... Y la experiencia en lo competitivo, ¿cómo te sentiste? Bien, bien, yo salí un lunes, martes de acá, llegué casi sobre la hora. Encima te fuiste solo. Sí, sí, sí. Solo, o sea, iba... Sí, 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 sí. Con el viento voy a ir ahí. Contra todo, contra todo. Pero él es así. Contra el mundo. Él es así. ¿En qué ciudad de Colombia era? Fue en Bogotá, pero en la ciudad de Pereira, en Risaralda. Muy linda ciudad, un calor muy grosso. Y eso también me jugó un poco en contra hasta que yo me acostumbré. Yo llegué un día, menos de un día antes a Colombia, el clima súper caluroso, y el primer evento era nadar. No, iba nadando, buscaba aire hasta abajo del agua. Pero bueno, después me pude ir amoldando al clima. El segundo, tercer evento ya me recuperé. Después gané semifinal, final, ahí me recuperé un montón, y yo quedé a un punto del tercero. Así que muy bien. Y siempre hablo con ellos, y la idea es... ¿Cuánto día de competencia fue? Dos. Dos. Sábado y domingo. Pero bueno, eso varía, depende de la competencia. La competencia que son tres días, uno, dos, más de eso no. Cuatro, pero más de eso no. ¿Y la gente cómo era la calidad ahí? No, la gente... Bueno, yo en mi caso tuve parado, no había vuelo, quedé plantado allá. Sí, me acuerdo, me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Y nada, la gente tiene un corazón gigante. Yo justo conocí a Lulú, que es la chica una que organizaba, a sus papás, y le comenté la situación de que no había vuelo para volver a Argentina. Y me dice, bueno, yo antes de eso había estado justo en la habitación al lado de las de ellos. Me dijeron, esperemos que algún día vuelvas a Colombia, que conozca a nuestro pueblo. Yo le dije, sí, algún día vuelvo, qué sé yo, acá va a haber vuelo nunca más. Se está enterando ahora. Sí, sí, sí. Y bueno, le comento este tema y dice, bueno, mis papás están encantados de recibirte. En el pueblo era Caparrapi, un pueblo allá arriba de la montaña. Y bueno, me vinieron a buscar y me llevaron, estuve alrededor de 15 días allá. Ah, un montón. Sí, sí, sí. Hasta que, bueno, después... Claro, porque estaban todos los vuelos suspendidos por pandemia. Estaba el cupo ese de entrada de vuelo al país y nunca le daban la tecla. La diva, me cambiaban el vuelo, pum, se suspendía. Así que un día acomodé los PCR y demás. Y bueno, conocí mucha gente, mucha cultura. ¿Fuiste colombiano por 15 días? Sí, sí, sí. Qué locura, ¿no? Fui loco. Sí, todo muy loco. Sí, sí, yo crucé la frontera en una canoa de acá, de Argentina a Paraguay. No, no, fue una aventura con todas las letras. Igual, única, única. Creo que, no sé si todo tiene la oportunidad de vivir o sí. Fue una afortunada. Sí, sí, sí. La pasé mal, la pasé bien. Estuve tirado en un aeropuerto, tirado en Colombia. Pero bueno, es algo único. ¿Qué eso sería lo menos de todo lo que vivís? Sí, no, no. Yo ya con la competencia, sí, yo ya quedé chocho. Yo ya cumplí mi objetivo de ir a Colombia. Después lo que pasaba, si podía volver o no, ya está. Yo ya había ido, ya había cumplido. Además, la gente que te ha pasado, ya cae, impresionante, por cierto, eso en el vivo, en el vivo. Yo ya fui, yo ya fui una de las que estuvo ahí presente, chomeando y todo eso en familia, amigo, gente que no me conocía, todo prendió al vivo, hice acá, hay dos horas diferencia y la gente nunca, nunca dejó de ver en el vivo. Paola, y ahora para ya terminar el año, ¿qué se viene? ¿Cuál es la expectativa que tienen? ¿Tienen alguna competencia en vista o ya con la competencia de los días o no en el año? No, Gastón lo dijo hoy, que en diciembre hay una competencia en Santa Rosa, en La Pampa, que estamos invitados. Después, bueno, lo dijeron ahí en el torneo, que en marzo posiblemente hubo una competencia en Chivilcoy, o en Junín, y después en Chivilcoy. Igual en ese sentido competencia hay todos los fines de semana. Sí, hay. Hay todos los fines de semana. Lo que pasa es que uno tiene que poner ese objetivo, no se puede ir a todas las competencias, no, porque no te da el físico, la plata, hay que ser un superman. Nos vamos poniendo objetivo al año y vamos yendo, por ejemplo. Son riesgos, o sea, ir a todas las competencias es un riesgo. Eso le voy a preguntar, y después de cada competencia, ¿cuánto es el descanso? Yo en mi caso no descanse. Nosotros tampoco, no. Aparte volvés con una emoción. Volvés con mucha pila, con todo lo que ves, con todo lo que vivís. Y volvés con más energía, ¿no? No te cansás nunca. No es como otro deporte que vos el lunes tenés que hacer un regenerativo, estirar y ya. Sí, sí. Lo hacemos, pero el otro día ya estamos entrenando de vuelta. Ya estamos con pila. Sí, sí, a plena. Sí, ya no, o sea, nos alcanzó el domingo, esto fue el sábado, nos alcanzó el domingo para descansar, lluvia, tranquilos. Domineamos un poco ya el lunes y de vuelta a entrenar. Y el lunes arriba otra vez. Sí, sí, sí. Sí, es así. Eso es lo que tiene el CrossFit. Te da una emoción. Veo la emoción, veo la gente. ¿Y cómo es Cristian como profesor? Cuéntanos un poquito de eso, que sí, seguramente si nos está escuchando. Cristian como profe de corazón es único. Él es único dando la clase, es único. A mí en mi caso cuando yo compito, él sabe qué decirme, él me dice dos palabras mientras yo estoy compitiendo, aunque yo no escuche nada y yo escucho esas dos palabras y él nos conoce a todos, aunque no nos vea, nos está viendo. Él nos conoce a todos, a cada uno conoce nuestras debilidades, todo. Sabe cuando estamos bien, cuando estamos mal, sabe todo. Cuándo exigirnos, cuándo no, a quién, cómo, todo. Él da una clase única, creo que eso es lo que tiene el CrossFit acá, que te atrae. Nos cuida, nos cuida muchísimo, nos cuida. Porque por ahí mucha gente dice. Por ahí, nada, nos bandeamos, más los hombres, no quiero hablar de género, pero los hombres que quieren levantar, los hombres van al gimnasio, y quieren levantar y ponen kilos, entonces Temir dice, no, no, vos no, vos sacale, ahora no. Y vos ponele al otro por ahí, le dice, vos ponele, vos sí, ponele, sí, pero Cristian, confía en vos, él si te dice ponerle kilos. Por eso confía en lo que te dice, que de verdad que él te lo dice por algo y sabe, sabe por qué te lo dice. No lo dice, porque se lo ocurrió. Ahí está, mirá, 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 no. Qué foto. Esa la saqué yo. Todo relacionado. Eso fue un enterramiento que hicimos juntos. Hay mucho compañerismo. Se nota, se nota la alegría, es la familia o el chafel. Sí, si entrás a esa puerta y si tenés muchos problemas, eso le iba a preguntar, porque obviamente, más allá del entramiento, hay trabajo, hay familia, le ha tocado un día que decís, no tengo ganas de entrar ahí, bueno, voy igual. Y ahí te recargás. Ese festejo que se ve ahí en pantalla que está mostrando Gustavo es algo que me costó mucho levantar. Como decía hoy, los kilos son mi debilidad. Claro. Y ese día, hacía muchos años que no podía subir esa cantidad de kilos. Y ese día lo tiré y nada, fue locura total. Y bueno, por ejemplo, a él le pasa eso y nosotros felices. Sí, sí. ¿Entendés? Felices de que a alguien le salga un ejercicio que viene, que cuesta, y le sale a alguien y nosotros nos ponemos felices. Se acompañan. Festejamos. Sí, sí. No hay un amargo, no hay uno que es malo, uno que es perro, no. Ahí somos todos iguales. Todos iguales. Entrenamos el mejor con el peor, por así decirlo. Somos todos compañeros ahí adentro. Se cruza la puerta del box, como le llamamos nosotros, y ahí somos todos iguales. Es una secta, no hay diferencia. Es decir, que falta más de un día tiróncita oreja. No, no, no. Lo recibimos igual. Pero ya lo extrañamos. Además, tenemos grupo y empezamos. Che, ¿qué pasa con la madre? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Mi máquina, no, no, no. No, pero nos alentamos, nos alentamos todo el tiempo. Dale, dale, vos podés. Y si Cristian te dice. Es porque es, de verdad, podés. Además, porque me menciona que es como un deporte, una disciplina, tan como que vos podés, dale, 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 ¿sí? Como que incentivar al otro es lo que a vos te va a crecer. Pero lo que pasa con la gente grande, ¿cuántas veces te iba a, no sé, a trepar una soga, a saltar un cajón, agarrar cosas y tirarla? Entonces, tú eso. O sea, que Hernán puede. ¿Es como un juez quien? Hernán puede. ¿Es que te tornan andas? ¿Todo? ¿Vos tu tiempo? Un short, una zapa y... Yo creo que lo quiero hacer, te acertar a la disciplina. Sí, sí, sí. A mí déjame. El hombre es muy buena. A mí déjame con el padel, que demasiado mal lo hago. Chicos, felicitarlo por todo lo que están haciendo y un mensaje de cada uno para aquellos que por ahí no se animan a practicar el deporte o acercarse para que lo hagan. Yo, de mi parte, quiero que entiendan que no es como se habla en la calle, que te obligan a levantar kilos ni nada por el estilo. Esto es un 0,001% todos los días. Es un proceso muy largo. Y bueno, que prueben porque a veces yo probé y me encantó. Y esto es igual para todos. Somos todos personas y hay para todos. Crofi para todos. Sí, tal cual. Bueno, en mi caso lo mismo. Es probar. Primer tres días es un dolor intenso. Si no hiciste nada, como todo deporte, es un dolor intenso. Pero al otro día volvé porque ese dolor intenso va a pasar. Y después asimilás el dolor y es tan normal como caminar. Es parte de tu vida. Porque todos los días trabajás un músculo distinto que ni sabías que tenías. Aparte aprendés a tener posturas, te agachás, no te duele nada. Podés hacer, te prepara para la vida, para la vida, para la salud. Aprende a comer, aprende a moverte, aprende a controlar tu cuerpo. Que no es poca cosa. Cuidarse a un hombre. Que podés, que siempre podés. Yo creo que esa es la clave y la encendida, ¿no? De esta disciplina. Al escucharlos a ustedes, que cualquiera que quiera puede hacerlo. Cualquiera, lo hace gente sin un brazo, sin una pierna. Gente que está en la categoría adaptada, gente de silla de rueda. O sea, todo es adaptado a la persona. El crossfit se adapta a cualquiera. A cualquiera, condición física, mental. Lo hace gente adulta, gente joven. Se adapta. Sí, no hay edad, no hay edad, no hay. No, no. No hay excusas. No hay excusas. No hay excusas. Bueno, le agradecemos. Realmente fue un placer tenerlos acá. Te convencieron, me parece. Sí, sí. Me parece que ahora toda la audiencia a vos y a la crossfit. No, creo que no, creo que no. Porque yo le voy a ser sincera. Yo tengo un problema que yo soy a ser tan grandote. Yo me veo que haciendo crossfit. Voy a terminar haciendo el doble. Te puedo mostrar a la mejor del mundo y... No, no hay otra, pero capaz que son pensamientos míos que hay que ver. Son miedos. Sí, 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 sí. Me gusta mucho, sí me gusta mucho. Yo voy al gimnasio, hago pesa de todo, pero sería cuestión de probar. Sí, sí, no voy a volver a la primera clase. Es gratis por si le interesa. Esa es buen dato. Sí, sí. Va la primera clase, directo. Está pagada el mismo, porque te encantó. Y para ir a ser amate también. Se va a ser amate. Sí, sí. Y nos llevan ensaladas. Ah, está ahí. Yo voy a ensaladas. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Un día más, lleva la ensalada y te vete a la clase. Bueno, les agradecemos. Realmente fue un placer. Les decíamos el mayor de los éxitos para todo lo que se viene. Y bueno, los esperamos pronto. Ya se termina el año, pero capaz que el próximo año otra vez estemos acá. Acá estaremos. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a Cristian. A Cristian le mandamos un saludo grande, que es un capo. El creador, el que llevó al pueblo, el que trajo al pueblo este deporte. Si no fuera por él, capaz que no estaríamos acá. Sí, a todos los huaychafes. Sí, sí, sí. A todos. Somos huaychafes. Somos huaychafes. Somos todos huaychafes, de corazón. Somos todos huaychafes. Sí, sí. Bueno, cerramos las notas, nos vamos a un abrir de pausa y enseguida volvemos con más deportados. No, no cambies el aire.